El bosque de la China, de la chinita, se perdió El bosque de la China, de la chinita, se perdió El bosque de la China, de la chinita, se perdió El bosque de la China, de la chinita, se perdió El bosque de la chinita, se perdió El bosque de la chinita, se perdió El bosque de la canción, de la chinita, se perdió El bosque de la canción, de la chinita, se perdió El bosque 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 de la chinita, se perdió Oye, Lucre Lucrecita Tu marido te va a ver Te está viendo en este momento Dice que saludes Que cantaste muy bien ¿Dónde está la gente en la terraza? ¡Vámonos, Lucrecia! ¡Vámonos, Lucre! ¡Vámonos, Lucrecia!